Hola chicas y chicos, bienvenidos después de mucho tiempo de nuevo al canal Bueno, vamos con el... vamos a continuar con los retrocopies, más o menos donde lo había dejado porque veréis me ha pasado de todo últimamente, he tenido un accidente de tráfico, estoy de baja en el trabajo ahora mismo voy a ser papá, como si todo va bien, para finales del mes que viene seremos papás con lo cual os podéis imaginar la revolución que hay en mi casa ahora mismo, el primer niño además es una locura tal y como está el tema ahora mismo en mi casa en el trabajo me trasladaron en enero y estamos ahí con temas ahora de despidos y bastante feo el asunto y bueno, también pues un poquito de exigir lo que nos corresponde a cada uno, ¿no? y de lucha sindical y de, bueno, las grandes aventuras y las grandes gestas no solamente se viven en los celdas y en los super marios y en los ados de colosus sino que hay que luchar día a día en nuestra vida diaria por lo que es justo entonces, bueno, como veis hay todo un cúmulo de circunstancias que me han impedido seguir con el ritmo que llevaba tanto el canal como Malaka Custom Designs toda la gente que me estáis preguntando me mandáis correo mándame el catálogo para mirar, ahora mismo está todo muy parado, ¿vale chicos? porque ya os digo que no tengo el sitio, antes tenía un pequeño mueble, un pequeño laboratorio un taller, por así decirlo, donde tenía montado para montar máquinas y tal, ahora no lo tengo lo digo porque me preguntáis por mail, por los catálogos, por los comentarios de Youtube mandadme lo que queráis, si puedo os contesto y como veis no contesto habitualmente porque es que no tengo tiempo, no tengo tiempo físico os lo digo, entre temas sindicales, temas médicos ahora con esto con el crío, que viene la familia, que monta muebles, que desmonta muebles y tal es que no tengo tiempo, pero para nada, ni para grabar un retro coffee de estos que es muy básico voy a seguir con lo que tenía más o menos pensado de los retro coffees que tenía pensado porque ya tenía un par de ellos pensados y un bricolaje gamer que a ver si tengo tiempo y lo hago hoy os vengo a contar, siguiendo con el anterior retro coffee que era sobre mi consola portátil de Nintendo favorita que fue Game Boy Advance, como estáis viendo aquí si tengo cuatro Game Boy Advance, soy así, que se lo hace os vengo a contar cuál es mi top ten de juegos de Game Boy Advance bueno, hay un par de excepciones que a lo mejor no son juegos sino que son sagas pero mi top ten, mi top ten que no tiene nada que ver ni tiene unas valoraciones objetivas ni está fijado en las notas de Metacritic no, es mío, propio, totalmente subjetivo personal, de juegos que me gustan a mí habrá gente que diga Dios mío, no ha metido el Golden Zoom no hay un Pokémon, no hay ningún Super Mario bueno, pues sí, seguramente sí es mi top ten particular, entonces lo mismo hay títulos extraños yo creo que no, que en general son todos títulos bastante... alguna sorpresita puede que haya pero en general son todos títulos bastante conocidos y bastante aclamados con lo cual, ¿qué os parece si empezamos con ello? bueno, voy a intentar ir un poco... un poquito ligero, ¿vale? porque si no, como me pongo a hablar de cada juego en particular me puedo tirar años en el número 10 hay un doble empate ojito, empezamos bien, ¿vale? en el número 10 hay un empate y además no son dos juegos, son dos sagas de juegos ojito cuando uno piensa en los 8 y en los 16 bits de lo que han sido las consolas de Nintendo suenan dos compañías japonesas importantes que son Konami y Capcom suenan potente, ¿vale? por un lado Konami con todas sus sagas y Capcom con todas sus sagas, ¿vale? pero aquí en Game Boy Advance está muy bien representada la saga Mega Man y la saga Castlevania tenemos tres Castlevanias el Circle of the Moon en Europa Castlevania simplemente el Harmony of Dissonance y el Area of Sorrow que yo creo que este es el mejor de los tres aunque la verdad es que son los tres bastante disfrutables el primero se llevó muchos palos, pero a mí me parece un Castlevania muy digno la animación del muñeco es un poco extraña y el diseño de personajes del primer a mí es el que más me gusta y luego los otros dos ya son este rollito ya totalmente ya tiene un diseño de personajes que son demasiado rollo Alucard, ¿vale? demasiado... que no sé si es un tío o una tía son demasiado ambiguos, no sé, no... me gustan, me gustan pero no sé por qué me gusta más el primero el que más palos se llevó como juego sí es cierto que el Area of Sorrow es el el más completo de los tres pero no sabría decidirme con cuál de ellos quedarme y por eso os traigo los tres y de la misma manera Mega Man Zero esta enorme saga enorme continuación de los Mega Man X que se extendió durante cuatro títulos ahora mismo solamente tengo el primero y seguramente el cuarto sea el que explota ya por completo la saga y bueno, incluye temas de mejoras de comprando habilidades y tal de recolección de ítems y tal que bueno, es bastante complejo son juegos difíciles, difíciles, difíciles ríete tú de los Mega Man X con los Mega Man Zero y bueno, la verdad es que la saga explotó luego hubo, me parece, uno en PlayStation 2 pero es patético total absolutamente y de aquí salió el equipo o sea, Kei Jin Afume dirigió estos cuatro juegos estos cuatro títulos y la gente de Inti Craze o Init Craze nunca me acuerdo bien cómo se llaman los que han hecho a Azure Goombol son los creadores de los Mega Man Zero de Game Boy Advance son dos enormes sagas que no sabría me llevaría las dos o sea, me llevaría el primero y el primero seguramente siempre viajan conmigo pues son dos grandes juegos y bueno, el primer Castlevania si es rollito Metro y Bania pero tal vez un poco menos menos que los dos siguientes que ya son demasiado y el primer Mega Man Zero tiene esas carencias en cuanto a a música o a diseño un poco diseño de estructura de niveles y a lo mejor el tema de las mejoras los Power Apps todavía no están muy conseguidos pero es un juegazo igualmente entonces, tanto los 3 Castlevania como los 4 Mega Man Zero de Game Boy Advance en el puesto número 10 vamos con el puesto número 9 y estoy seguro que este juego pasa bajo el radar de mucha gente y no estará en el top de casi nadie cuando la gente habla de la saga Land de los Mario Land, por ejemplo tiene muy buen recuerdo de los Wario Land Wario Land 1 que es el Mario Land 3 el 2 el 3 y el Wario Land 4 que está para Game Boy Advance que es un buen juego de plataformas pero a mí personalmente de los juegos de Wario los que más me gustan y de los que desde que han salido intento conseguirlos todos me falta uno o dos me parece son los WarioWare y esta versión de Game Boy Advance WarioWare Inc. Mega Micro Games me parece que se llamó en Europa es un pepino o sea, esto define a la perfección que es lo que tiene que ser un videojuego yo creo que no me lo había pasado tan bien con un juego de estas características desde Bishibashi Special de Playstation 1 son juegos que se componen de millones de minijuegos de todos de mecánica muy rápida es muy simple de darle un botón de... tienes que mirar la pantalla y reaccionar lo mismo sale una nariz y un dedo y... pesca el moco y tienes que meter... o sea, es muy rápido son juegos chorras pero son 5.000 millones de juegos entonces pues eso desde Puzzletank R de SEGA o Bishibashi aquel Bishibashi me parece que era el 4 lo tenía yo para Playstation 1 era una locura pues este WarioWare este de Game Boy Advance para Game Boy Advance hay dos uno que va con el sensor de movimiento que es el... Kurapet me parece que se llama y este es WarioWare Inc. es una pasada de juego muy recomendable un juegazo si lo veis por ahí barato tiraros a por él igualmente el de Nintendo DS es muy recomendable el de Wii es muy recomendable el de GameCube es muy recomendable son juegos muy chulos pero este en concreto de Game Boy Advance me parece muy chulo muy accesible y que está muy 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 bien el número 9 de mi lista WarioWare Inc. Game Boy Advance es un sistema que desde luego tiene muchísimas sagas icónicas de Nintendo y que por desgracia en... después de que aparecieran aquí en Game Boy Advance en su consola de sobremesa eh... contemporánea como en GameCube no se han visto respaldadas o no por lo menos durante... de la forma en la que los fans lo hemos querido ¿vale? pues están los Metroids y entre ellos entre esas sagas en concreto encontramos F0 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 hay tres entregas para Game Boy Advance Maximum Velocity GPS Legend y hay un tercero que solamente salió en Japón que es como una continuación de GP Legend es... está basado en el anime y tal de F0 y bueno... la verdad es que son dos juegos muy chulos eh... el primero es... el Maximum Velocity es más parecido al de Super Nintendo como si fuera una continuación de juegos de Super Nintendo y el segundo el GP Legend similar al de GameCube ¿vale? sigue siendo gráficos 2D un desarrollo de juegos de carreras bidimensional como el de Super Nintendo con un motor gráfico muy similar pero tiene más naves tiene un modo de historia tiene personajes más parecido a lo que veíamos en Nintendo 64 o al juego de GameCube esa maravilla de F0 GX programado por SEGA para GameCube o sea... una... una locura ese juego que fue realizado en una placa arcade formada por Namco, SEGA y Nintendo o sea... fij... fijaros la brutalidad que puede ser esa placa arcade bueno, pues ese F0 GX que yo creo que es seguramente de los mejores juegos de carreras que se han creado nunca de los juegos más completos que hay a mi personalmente es una entrega que me gusta bastante aunque personalmente soy más fan de la entrega de Super Nintendo para mi siempre ha sido el F0 clásico el que más me ha gustado y por eso entre los títulos de Game Boy Advance me quedo con el F0 Maximum Velocity por esa sencillez por esos circuitos divididos por clases lo tengo por aquí apuntado son 5 circuitos por cada copa 4 copas más una oculta y 3 niveles más un nivel extra simplemente escoge tu nave ponte a hacer los 5 circuitos de cada copa consigue la copa sube al siguiente nivel vas completando subiendo todos los niveles todas las clases todas las categorías la verdad es que es un juego que es muy muy recomendable un juego muy difícil muy adictivo que para jugar en esta Game Boy Clásica además es una pasada porque parece que llevas ahí el mando de una nave de verdad un volantito de un F1 una cosa así super chulo F0 Maximum Velocity para mí es el número 8 de mi lista y es un auténtico juegazo bueno y tratándose Game Boy Advance de casi casi una Super Nintendo portátil no podría dejar de estar representado y de buena manera el JRPG ¿verdad? el RPG japonés y con muchas reediciones de muchos juegos de Super Nintendo sagas nuevas como Golden Sun pero entre todas ellas hay una que destaca todos sabéis cual es es una saga yo creo que es la saga más famosa de juegos de RPG de toda la historia que son los Final Fantasy ¿vale? para esta consola tenemos Final Fantasy 1 y 2 en un solo cartucho Final Fantasy 4 5 y 6 Final Fantasy 6 seguramente sea uno de los mejores RPGs jamás creados por su argumento por sus mecánicas en su momento gráficamente era una pasada Final Fantasy 6 es uno de los mejores juegos de la historia y si no lo habéis jugado tenéis que jugarlo ¿vale? además todas las reediciones de estos Final Fantasy para Game Boy Advance tienen la ventaja de estar localizados y están con textos en español una auténtica maravilla de entre todos ellos yo me quedo con el cartucho llamado Dawn of Souls que es Final Fantasy 1 y 2 en un solo cartucho en castellano y con gráficos mejorados yo creo que son los gráficos de la versión de Wondersan o de la versión como los de PSP de ese estilo de las versiones que salieron para PlayStation 1 me parece que los Final Fantasy Collection no sé de dónde salieron el remozado gráfico pero están rehechos los gráficos y me quedo con este cartucho porque aparte de ser dos juegos en uno traducidos a español que nunca se habían salido estos juegos en español siempre eran en inglés o de importación en japonés en portátil con unas funciones extra como puede ser el bestiario la forma de guardar partidas hay una mazmorra adicional en el Final Fantasy 1 el cierto es que el nivel de dificultad se ha tocado ha bajado bastante pero aún así me parece vamos y sobre todo porque Final Fantasy 1 y 2 entre ellos dos hay muchísima diferencia en el sistema de combate en el sistema de clases el Final Fantasy 1 es un RPG súper simple súper básico con tres personajes que manejamos tres personajes me parece que creo recordar pero es un sistema de combate súper sencillo magia HP MP y punto pelota y sube de nivel y tal en el Final Fantasy 2 es distinto los personajes tienen clases sube de nivel las armas no los personajes en sí depende de la clase que seas es un sistema de combate distinto y de evolución de personajes distinto simplemente es distinto no es ni mejor ni peor es distinto con lo cual me parece muy interesante tener estos dos juegos que son dos aventuras alternativas una de la otra y son bastante interesantes Final Fantasy 1 y 2 además históricamente Final Fantasy 1 fue el que salvó a Square en su momento de la quiebra total y absoluto sabéis que Square era una compañía que se dedicaba a crear clones malos de videojuegos famosos pues cogía el Space Invader y hacía un Invader Spacers vale cogía el Rod Rod y hacía Rod que eran exactamente igual pero juegos malos y cuando le llegó el turno creo que Sakabuchi no me acuerdo muy bien como se llama el creator de Final Fantasy al que echaron después a patadas de Square Enix cuando lió la que lió con la película de Final Fantasy creo que Sakabuchi tenía que presentar un clon de doble dragon un clon de un juego tal y decidieron que eso iba a ser el último juego que iba a presentar Square que iban a chapar pues presentaron Final Fantasy 1 Final Fantasy porque el tipo quería escribir una novela medieval y tal y bueno aquello fue la explosión total y absoluta de ventas Square se salvó de la quiebra y este señor dirigió durante muchos años sus juegos hizo realidad su fantasía de tener sus juegos de fantasía medieval y tal Final Fantasy 1 y 2 Dawn of Souls como el puesto número 7 en mi lista de juegos de Game Boy Advance nos vamos acercando a la parte caliente ¿Qué sería de un sistema de 16 bits si no tuviera juegos de plataformas dignos? En este sentido Nintendo a mi personalmente me decepciona un poco con esta consola quiero decir tenemos el Wario Land 4 pero por ejemplo no hay ningún título de Mario de plataformas originalmente creado para la Game Boy Advance son todos reediciones o de NES o de Super Nintendo algunas buenas otras mejores otras peores con recorte gráfico con extras o no como Super Mario Advance como Yoshi's Island son juegos que tengo y que me encanta jugar de manera portátil porque son de mis juegos favoritos por ejemplo Yoshi's Island de Super Nintendo yo creo que es seguramente mi plataforma favorito y cada versión de Yoshi me la he pasado pero si es cierto que tal vez necesitábamos el auténtico Mario Land 3 no un Wario Land o... que se hubieran inventado un nuevo Mario Advance de verdad no el Super Mario World reeditado para la Game Boy Advance vale entonces en ese sentido creo que quien si supo hacerlo muy bien y aprovecharlo fue SEGA SEGA en aquel momento acababa de irse a tomar por culo con ladrincas su compañía se había ido a tomar por culo y su aventura y su alianza con SNK había salido peor imposible las dos compañías en quiebra las dos compañías fatal y SEGA ya había adquirido cierta experiencia en publicar sus juegos en consolas portátil de aquellos polvos estos lodos y de ahí salió la trilogía de los Sonic Up Bans que SEGA nos trajo para esta consola la verdad es que son tres grandísimos juegos yo creo que son los sucesores espirituales de los juegos de Mega Drive si realmente hay un Sonic 4 es esto el Sonic 4 ese que venden por ahí por episodios no lo compréis porque no merece la pena haceros con el Sonic Up Bans o con el Sonic Mania cuando salga de los tres tal vez el más similar a los juegos originales es el 1 el 2 es el juego a mi parecer más redondo más completo más cuidado todos los detalles pero el menos Sonic básicamente el Sonic Up Bans 2 te lo puedes pasar dejando la flecha hacia delante pulsada y el Sonic Up Bans 3 creo que incluye demasiadas novedades y demasiados nuevos sistemas de juego para lo que tiene que ser un Sonic que es un plataformas un plataformas de saltar encima del enemigo y matarlo si empiezas a incorporar demasiadas mecánicas y tal creo que pierde un poco la gracia y creo que eso es lo que le pasa al 3 entre todos ellos aunque si bien he dicho que el 2 es el que me parece el juego más redondo de todos y creo que es el el más bonito gráficamente de los 3 el que tiene los escenarios más chulos el que tiene la mejor música la mejor selección de personajes los mejores movimientos el 2 vale yo personalmente me quedo con el 1 Sonic Up Bans 1 y os voy a decir por qué porque solamente por el primer nivel del Sonic Up Bans 1 lo estás viendo y estás diciendo tengo en mis manos una Mega Drive portátil mejorada es impresionante cuando yo vi esto por primera vez aluciné ver la animación de Sonic yo que había tenido la Game Gear de niño y me encantaba el Sonic de Game Gear y de repente vi el Sonic Up Bans bueno o sea se me caían las lágrimas una auténtica pasada sobre todo después de saber que Sega había quebrado y que no iba a volver a sacar ningún hardware propio entonces que de repente en una consola de Nintendo en una Game Boy Advance nada más que lo vi en una SP con iluminación ver un juego de Sega y un Sonic y que era guapísimo bueno o sea es que era impresionante impresionante yo que babeaba por la Neo Geo Pocket por el Sonic Adventure aquel que había para Neo Geo Pocket el Sonic Pocket Adventure se llamaba una cosa así ¿no? bueno pues este Sonic Up Bans 1 es una auténtica pasada lógicamente tiene muchos fallos ¿vale? el diseño de escenarios creo que es nefasto total y absoluto te encuentras con cada trampa mortal en los escenarios que no puede ser que lo hayan hecho a posta así o sea son errores de diseño pero bueno es un juego difícil son ocho mundo más un mundo especial para mi en el número 6 Sonic Advance seguimos con el número 5 como os he contado la evolución de los juegos de 16 bits se ven muy bien en esta máquina ¿vale? y el apoyo de third parties japonesas super importantes en la década de los noventas y a principios de los 2000 que ahora ya por desgracia no son ni las sombras de lo que eran pues se deja a ver entonces en el año 2001 Capcom presenta este pedazo de port de Final Fight para Game Boy Advance es un port que le da 10 millones de vueltas a la versión de Super Nintendo por ejemplo que tiene sus diferencias en cuanto por ejemplo se ha recortado todo el tamaño de los escenarios el encuadre que se muestra en pantalla ¿vale? para que los personajes aparezcan grandotes en la pantalla de la Game Boy Advance es un auténtico espectáculo visual o sea sin parangón solamente yo creo que gráficamente lo único que se le acerca a este juego es el Steel Fighter Alpha 3 también de Capcom que también es una bestialidad de port ¿vale? pero este es inclusive mejor que tiene extra respecto al juego original que tiene escenas de diálogo cuando llegas a los jefes finales de nivel tienes extras desbloqueables según la puntuación que vas acumulando que si dispara automático desbloquea dos personajes extra que son Alpha Cody y Alpha Wii que son Cody y Wii del Steel Fighter Alpha 3 es una versión que es un pepino de versión es la mejor versión de Final Fight para cualquier consola de Nintendo la mejor ya está o sea ni Mighty Final Fight que es un juegazo también el de NES pero por supuesto el de Super Nintendo que el Final Fight 1 de Super Nintendo es horrible el Final Fight Wii o el Final Fight sin Wii es horrible este juego está completo tiene la censura de Nintendo ¿vale? que no sale Potion en lugar de las prostitutas que salían en el Final Fight original aquí sale como yo que sé es un travel o raro es una cosa muy rara un juegazo multiplayer por cable link con multicartucho eso sí pero bueno multiplayer con todo lo que tiene la recreativa y más con estas muy interesantes y bueno un auténtico juegazo la mejor versión de Final Fight para una consola de Nintendo bueno y vamos con el número 4 que yo creo que este sí que puede sorprender un poquito inclusive levantar ampollas porque va a ser un poco polémico como sabréis uno de mis géneros favoritos son los juegos de lucha uno contra uno los beat and up y en Game Boy Advance la verdad que tenemos un catálogo bastante interesante tenemos un Tekken tenemos un Mortal Kombat tenemos dos Street Fighter y tenemos dos King of Fighters y entre todos ellos yo me quedo con el King of Fighters X2 un auténtico juegazo que en mi humilde opinión se adapta mejor a Game Boy Advance que el también sobresaliente y excelente Street Fighter Alpha 3 la verdad que está ahí muy 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 justo pero simplemente por el hecho de que el control de este juego se adapta mejor a Game Boy Advance porque son cuatro botones me parece que es es más recomendable el King of Fighters X2 que el Street Fighter Alpha 3 el Alpha 3 al final con los tres necesita seis botones para jugar al Street Fighter yo es que no no se hace el combo sin un puño medio o una patada media soy un Flow Ken de mierda pero os lo digo en serio si no tengo patada media no soy nadie y si le pongo el botón de patada media y quito el puño flojo pues tampoco soy nadie yo necesito el jab para joderlo wake up o sea es que y creo que el King of Fighters X2 nos permite una inmersión completa en el juego sin tener la barrera del control igualmente sobre el Street Fighter Turbo Super Street Fighter 2 Turbo Remix que también es una versión super chula pero me sigue pareciendo mejor este lógicamente este juego tampoco es perfecto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas todo lo bueno es todo lo que sacó del King of Fighters 99 o del King of Fighters 2000 me parece que es no están todos los personajes del King of Fighters 2000 pero todos los que hay aquí son del King of Fighters 2000 menos tres personajes y el jefe final que son de creación propia y son una auténtica basura vale las cosas como son los dos o tres escenarios creados para la creación de este juego son una auténtica basura pero todo lo demás pepino King of Fighters X2 un auténtico juegazo muy muy recomendable el beat'n'up te recomiendo en el número 4 y atención porque aquí en el número 3 hay un auténtico infiltrado aquí es donde todo el mundo se esperaría que dijera Golden Sun o un Pokémon un Super Mario una cosa así pues no Dragon Ball Advance Adventure este es un auténtico juegazo desarrollado por Van Presto es un beat'n'up de avance lateral en un solo nivel de scroll no tienes profundidad pero es que es impresionante es impresionante tiene escenarios de peleas uno contra uno con un sistema de combate algo extraño pero que está bastante bien recuerda al Super Sonic Warriors también otro gran juego Dragon Ball para esta consola en esta consola la verdad es que hay juegos de Dragon Ball que merecen bastante la pena además viniendo de una Super Nintendo dice bueno pues no está mal es una vuelta de tuerca a lo que teníamos en la Super Nintendo que teníamos aparte de algún RPG que estaba chulo teníamos los 4 beat'n'up los 4 juegos de peleas uno contra uno que estaban bastante bien aquí tenemos un Super Sonic Warrior que se asemeja bastante a Dragon Ball Z Legends de Saturn o de Playstation o al de Pez In Jan vale es ese estilo de juego de peleas uno contra uno en el que vas llenando una barra y cuando llenas la barra puedes hacer un ataque especial y hacer daño a tu enemigo y tal tenemos uno de peleas uno contra uno que es una basura Dragon Ball Taiketsu malísimo alejaos de él vamos ni os acerquéis tenemos 3 juegos de RPG que no están mal los Legacy of Goku se llama no están mal es el acercamiento de Dragon Ball al RPG occidental de que es cuando la serie desembarca en Estados Unidos y se hace popular y todo el mundo quiere juegos de Dragon Ball y tal y bueno no está mal los Legacy of Goku están bien están entretenidos y luego tenemos Dragon Ball Advance Adventure y Dragon Ball GT Transformations este Dragon Ball Advance Adventure sin lugar a dudas es el que merece la pena es el juego de Dragon Ball que yo creo a margen de Goku de niño tampoco hay tantos juegos y los que hay son RPGs extraños o de acción pero con vista isométrica bueno este juego si sois fan de la serie Dragon Ball de Dragon Ball clásica de Goku de niño este es el juego que os va a llegar a la patata os lo digo en serio es una auténtica pasada relata los sucesos desde el principio de Dragon Ball hasta que te cargas a Piccolo siendo Goku un niño derrotamos al ejército de la cinta roja pasamos por los torneos internacionales de artes marciales peleándonos con los muñecajos que salen en los cómics o sea es que es igual que revivir la serie de Dragon Ball es una pasada es una pasada del juego incluye varios modos cuando te completas el juego incluye un modo extra que es muy interesante que puede manejar a todos los personajes del juego es una burrada del juego es un juego muy 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 recomendable y que le puedes meter horas para aburrir un auténtico juegazo en el número 3 Dragon Ball Adverse Adventure he de reconocer que en el puesto número 2 y en el número 1 podría ir cualquiera de estos dos juegos pero creo que están bien en el orden que los he colocado en el puesto número 2 Zelda Forest Wars A Link to the Past nunca he jugado a Forest Wars pero el A Link to the Past en esta versión es una maravilla está en castellano cosa que se agradece enormemente y es portátil o sea que ya está simplemente con eso en castellano y portátil que más quieres es una auténtica pasada todo lo demás está mantenido tal cual los gráficos la música todo la historia el juego completo todo es una auténtica pasada la dificultad yo creo que está algo retocada pero tampoco demasiado algún algún punto se retocó en su momento muy muy recomendable si tienes una Game Boy Advance tienes que tener este juego aunque lo tengas en Super Nintendo yo lo tengo en Super Nintendo y lo juego en esta versión de Game Boy Advance pues porque está en castellano para empezar o sea está en castellano pero Zelda de Super Nintendo en castellano es que es una locura y es una traducción oficial no un hardtron es que no no voy a decir nada más creo que sobran todas las palabras no para mí en mi top de celdas este seguramente esté el 1 en mi top de celdas y aquí es mi segundo juego favorito de esta Game Boy Advance me lo he podido pasar cuatro veces puedo pasármelo todas las veces que hagamos falta ahora por ejemplo estoy jugando al Between Two Worlds en Nintendo 3DS y me está encantando me está encantando porque es volver a la Link to the Pass y es que para mí este juego es muy 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 especial y esta versión de Game Boy Advance es muy asequible a precios medianamente económicos sea original sea repro y en castellano o sea textos en español con la música super bien trasladada todo absolutamente todo ¿vale? Zelda Link to the Past bueno llegamos a mi número 1 de esta Game Boy Advance si algo hace grande a Nintendo son sus sagas tiene sagas tan importantes como F-Zero Mario Zelda que están representadas en esta consola y desde luego Metroid no podía ser menos tenemos dos entregas para esta consola el Metroid 4 Metroid Fusion un poquito eh la cuarta entrega canónica de Metroid está en esta consola portátil no es de extrañar cuando la segunda entrega también está en una consola portátil pero para mí sin lugar a dudas el mejor juego de esta consola y el mejor juego de la saga de Metroid y peleándose con el de Super Nintendo pero sí es Metroid Zero Mission un auténtico espectáculo de juego la música los gráficos la manera en la que han remakeado el Metroid 1 esto es un remake del Metroid 1 con un motor gráfico similar al de Super Nintendo pero con un estilo gráfico mucho más cartoon mucho más anime casi cel shading no sé tiene un color unos contrastes tiene una animación es distinto al Metroid Fusion Metroid Fusion quería hacernos ver a una Samus distinta derrotada Metroid Zero es todo lo clásico es el Metroid clásico brillando brillando de una manera espectacular es un juego espectacular un juego que te puede pasar pucho que sé las veces que me pasa este juego si no lo pasa 10 veces no me lo pasa ninguna que una vez que te lo completas desbloqueas el Metroid 1 original Metroid 1 es un experimento de juego hay una sección dentro de Nintendo que se encarga de hacer experimentos ¿vale? R y D o R y R D o una cosa así se llama el departamento seguro que algunos lo sabéis ponedlo en los comentarios entonces se encargan de hacer juegos como WarioWare hacen ese tipo de juegos raros de ideas novedosas y este Metroid vino para explorar el tema del Famicom Disk un sistema con mucha más memoria y tal y empezaron a hacer el Metroid 1 el original estoy hablando ¿vale? el Metroid original es una auténtica burrada de juegos sobre todo para lo que era aquella época porque es un juego que te puedes tirar 3 horas pasándotelo 3-4 horas y bueno tiene un sistema de power en el Famicom Disk tenía guardado aunque en cartuchos no y es un juego duro hoy en día enfrentarse al Metroid 1 es duro os lo digo por experiencia hace poco estaba intentando pasarme el Metroid 1 a pelo y es duro es un juego que se ha quedado antiguo que básicamente es soso no lo siguiente la música es tan ambiental y tan experimental que casi brilla por su ausencia o sea es un juego que tiene una atmósfera tremenda y que en aquel momento sería la releche en el 86 pero que hoy en día enfrentarse a ese juego es muy difícil y entonces para eso existe Metroid Zero Mission es sin lugar a dudas la mejor reinterpretación de un juego que yo he visto nunca nunca dejado de remakes de... de Wind Waker en HD de... no Metroid Zero Mission os lo digo en serio es una bestialidad de juego es un juegazo que saca a la luz todas las virtudes del Metroid 1 y elimina todos sus defectos todos absolutamente todos y que como único punto negativo tal vez sea un juego demasiado fácil comparado con Metroid Fusion o comparado con Metroid 3 o el 2 vale es un juego a lo mejor un punto fácil pero es un auténtico es un auténtico es un auténtico sin lugar a dudas para mí el número 1 de esta consola mi Metroid favorito fijaos que mi Zelda favorito y mi Metroid favorito están en esta consola o sea os da idea de eh... lo grande que es para mí este sistema y vamos me ha recomendado total y absolutamente si tenéis una Game Boy Advance tenéis que haceros con este juego y bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado ponerme en los comentarios lo que queráis si tengo tiempo os contestaré intentaré hacer lo que buenamente pueda bueno es que tengo tengo mensajes vuestros y comentarios vuestros de... de hace mollón y es que no tengo tiempo no tengo tiempo tengo incluso un amigo nuestro que me ve sigue el canal y tal me mandó un diseño de una cabecera super guapa que dije guau lo saco en un retro coffee y os lo enseño para que lo veáis todos y me digáis si os mola dónde dónde podemos colocarla tal la idea de una página web pero ya os digo tengo muchos líos muchos frentes abiertos ahora mismo en mi vida personal y no puedo bastante que saco tiempo para jugar y para grabar de vez en cuando este tipo de vídeos así que nada chicos un abrazo muy fuerte intentaré contestar todo lo que pueda y cuando pueda y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós